Lince nuevamente se tiñe de sangre. Este hombre que aparece en la parte superior de la imagen camina hacia la esquina y no tiene buenas intenciones. Se dirige directamente al auto que está al costado del puesto de Arepas, disparando varias veces a sus ocupantes. Su cómplice lo espera en una moto para emprender la fuga. Según información policial, las personas atacadas, dos venezolanos, utilizarían el carrito de Arepas como fachada para la venta de droga o el control de la prostitución en la zona. Algo que habría incomodado a una banda rival. Producto de los disparos, uno de los extranjeros terminó herido, siendo identificado como Argenis Antonio Pinto Landaeta, quien recibió un impacto de bala en el costado derecho, siendo conducido a un hospital cercano. El atentado ocurrió en las intersecciones de las avenidas Rizo, con Petito Ars. En el piso están las marcas de donde quedaron los casquillos de bala después del ataque. Los vecinos se sienten inseguros en el distrito. Siempre ahí, siempre. Acá, ahí ya los que tienen la Arequipa, ese es inseguro, inseguro. Por más que ha estado en emergencia, la misma cosa. Yo particularmente, después de las 10 de la noche no circulo por acá. A pesar de que vivo acá en Riza nomás. Ya. Pues, o sea, no sale. No sale. Por temor también. Recordemos que el INSEE de un tiempo a esta parte se ha convertido en la zona rosa de Lima, con presencia de prostitución, que hace que las mafias se enfrenten por el control del territorio y de las mujeres. Algo que tiene preocupados a los vecinos, que desde hace mucho tiempo vienen sufriendo y temen que una bala perdida acabe con la vida de personas inocentes.